Brenda Rocha, presidenta del Consejo Supremo Electoral, brindó los avances del calendario electoral de cara a comicios electorales municipales 2022. El mismo 23 de agosto se dio la confirmación del orden de ubicación de los partidos políticos y alianzas en la boleta electoral. Ya se dio a conocer a cada uno y ahorita estamos, que se inició desde el 26 hasta el día de hoy, 31 de agosto, que tienen los partidos políticos para presentar sus ternas para los miembros de los consejos electorales y departamentales. Recordemos que estos van a ser nombrados ya para el 5 de septiembre, entonces por eso tenemos hasta el día de hoy para revisar todo lo que tiene que ver con los miembros de los consejos electorales departamentales. Hasta hoy terminamos para la presentación de las ternas, ¿verdad? Para la conformación de los consejos electorales departamentales y regionales. Y del 3 al 12 de septiembre ya los partidos políticos y las alianzas de los partidos políticos van a presentar y registrar provisionalmente sus candidatos y candidatas alcaldes o alcaldesas, vicealcaldes o vicealcaldesas, concejales de cada municipio. Y del 8 al 9 de septiembre vamos a tener ya la consulta del reglamento de ética electoral apegado siempre con las leyes nicaragüenses que regirá todas las elecciones municipales 2022. Una vez que los partidos políticos y las alianzas de los partidos políticos den sus comentarios, sugerencias, observaciones, ya el 12 de septiembre se va a proceder a la publicación de manera oficial de este reglamento. Es importante que conozcamos qué vamos a elegir, qué vamos a elegir este próximo 6 de noviembre. Este próximo 6 de noviembre todas las municipalidades vivirán su fiesta cívica donde van a elegir alcalde, alcaldesa, vicealcalde o vicealcaldesa, viceversa. Recordemos que aquí la ley nos está diciendo que tenemos que llevar el 50%. Detalló que hasta la fecha el Consejo ha entregado 2.935 cédulas nuevas y en el proceso de verificación se llevan más de 1.500.000 ciudadanos verificados, incluyendo cambios de domicilio. Las cédulas nuevas hasta ahorita tenemos 2.000, lo que llevamos del año, ¿verdad? Ajá. En la verificación que se ha realizado en línea y a través de WhatsApp y igualmente presencial, ya llevamos aproximadamente más de 1.500.000 ciudadanos y ciudadanos verificados, incluyendo los cambios de domicilio. Para Noticias 12, Luisa Centeno. Para Noticias 12, Luisa Centeno.